Presenta Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Arrancamos este segundo bloque de Free Time TV. Búscanos en las redes sociales y disfrutá de todas nuestras historias diarias. Y por supuesto reviví todo nuestro contenido exclusivo. Arrancamos este segundo bloque de Free Time totalmente renovado con Patricio Jiménez. Seguimos hablando de su trayectoria y su música. Y otra estantamente al corazón. Muchas veces sufrí por amor Y otra estantamente al corazón Y vino ella Cambiando todo Seres muy cercanos y queridos han tenido su lugarcito en tu cabeza a la hora de componer. Y me refiero a Malena Ahora que justo escuchábamos a Malena Pero ella tuvo su canción Una canción que le gustó mucho Sí, lamentablemente Pochita se me murió antes de la pandemia Por suerte para ella Porque es una perra que era muy inquieta No se acostumbraba a estar en departamento Imagínate lo que hubiera sido Encerrado Sin poder salir La verdad es que Veo que se fue en el momento justo A mí me duele muchísimo Porque Pero sé que está de otra manera La lloré La lloro La extraño un montón Pero entiendo que Que hubiera sido muy difícil En estas circunstancias Este Que se yo Para ella Pero me quedó Me quedó esa canción Me quedó Una canción maravillosa Que amo Amo cantar Al principio me costaba un poco Después de que Partió Y Y hoy ya puedo Ya puedo Dedicársela y cantarla Así que Así que Me quedó Me quedó el corazón A medias con ella Y esto no quería dejarlo pasar El año pasado Procuraste eso ¿No? Llevar tu música También a distintos lugares De Uruguay Aquellos incluso Que no habías conocido O aquellos Pequeños lugares Que dijiste ¿Por qué no? Exacto Exacto De eso se trató un poco La gira Este De De Voleros y Rumbas Que la hacía yo Solo Con mi guitarra Este Y era un poco eso Buscar Llegar A todos lados Y mirá Como lo encontré hoy ¿No? Por así Moverme de casa Claro Antes pensabas En la manera De De Llegar Sin estructura Que No hay que darte Publicar muchas cosas Exacto Exacto Hoy Por ahí me hago un fueguito Y puedo llegar a cualquier lugar Ya te digo El otro día Estaba en la Toscana Mañana Después de ahí Puedo cortar Y a las dos horas Estar en Soriano Es impresionante ¿Cómo te has manejado? Porque podemos sacar como que todo eso son las cosas positivas que rescatamos de esta pandemia en lo personal. ¿Cómo te has llevado con el tema encierro? Venís de una cuarentena obligatoria, de hecho. Bueno, la verdad que en Buenos Aires se me hacía difícil. Yo soy un hombre de naturaleza y me mudé después de separarme a un departamento que tiene su terraza, su parrilla. Lo encontraba en 80 metros cuadrados y bajás y es toda una paranoia y la gente muy nerviosa. La verdad que fue un cambio importantísimo para mí poder venirme a Uruguay. Fue súper motivador y la verdad que me salvó de esos días. Había días que estás bien, hay días que estás mal. Es muy difícil, muy difícil de llevar. Yo pienso mucho en toda la gente querida mía que todavía está allá y encima veo como que cada vez es un pozo más profundo, no solo de la pandemia, sino después de lo que viene económicamente, socialmente. Entonces lo veo con mucha tristeza. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de vos. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. ¡Rumba! ¡Por favor! ¡Rumba! ¡Por favor! Mirá, quiero participar, está bien. ¿Cómo hace la gente para poder tener esos shows? ¿Te contactas por las redes sociales? Me escriben a mi Instagram, que es arroba patojiménez, y lo contesto yo directamente. El que no tiene Instagram por Facebook, pero yo mis redes las contesto, así que me preguntan y... Nada, así es, se hace. Y bueno, ojalá que pronto nos podamos reencontrar en una entrevista capaz que con nuestra distancia. Ojalá que sí. Un abrazo gigante y un cariño para todos los que tuvieron la nota. Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Romance que en pasado no supe disfrutar.